Tu pareja realmente te refleja síntomas y situaciones que tú no has logrado sanar. Entonces, cuando tú eliges una persona que lo va a representar, viene con características muy, muy, muy similares. Eliges una persona que te represente a ti, que también viene lo mismo. Entonces, empieza a, digamos, como a ver un movimiento de lo que la persona tiene guardado de aquellas situaciones que no ha logrado, digamos, que sanar. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Una de las cosas que realmente yo amo de lo que estoy haciendo es tener la oportunidad de conversar con grandes mentes maestras que han estado trabajando en co-elevar a toda una región. Y es justamente hoy, el día de hoy, tengo la oportunidad de conversar con Ruth Suárez Amador. Ella es terapeuta jurídica integrativa y guía a las personas en el proceso de bioreprogramación, constelaciones familiares, terapia regresiva reconstructiva, registros akáshicos y limpiezas energéticas. Vamos a estar hablando, el episodio de hoy va a estar bien interesante porque vamos a estar hablando un poquito de cada una de esas cosas. Hola Ruth, bienvenida, bienvenida a nuestro programa Progresando Ando, de verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy y te agradecemos el tiempo que estás invirtiendo para nosotros y para nuestra audiencia para que puedan aprender un poquito más de lo que tú haces. Gracias a ti Alfredo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo encantada de estar aquí en tu programa. Excelente. Ruth, mira, algo que a mí me da muchísima curiosidad y sé que a nuestros oyentes también les da muchísima curiosidad es entender un poco cuál fue ese evento o esos eventos en tu vida que te impulsaron a una vida de servicio, que es lo que tú estás haciendo hoy en día. Claro, pero nos gustaría comenzar un poco desde el punto de vista es, ¿qué te llevó a ti a ese camino de iniciar en el camino de la bioreprogramación, de las constelaciones familiares, de la terapia reconstructiva, de los registros akáshicos y de las limpiezas energéticas? Bueno, pues creo que, no sé, esto ha sido algo desde que era muy pequeña, realmente no sabía qué era lo que estaba buscando, pero siempre me gustó como indagar más allá de lo que pudiera haber tangiblemente. Entonces creo que fue una curiosidad desde muy niña, pero más o menos hace como unos cinco o seis años, por un evento familiar, por un duelo, murió mi papá, entonces empecé a indagar sobre las constelaciones, hice que me constelaran, realmente ese era el objetivo en ese momento, que me constelaran, y pues cuando fui, realmente me gustó muchísimo, o sea, fui, fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia demasiado reveladora para mí, entonces dije, no, ahora no solamente quiero que me constelen, sino yo quiero saber qué es lo que sucede en una constelación, qué es esto como tan loco que pasa y cómo se, digamos, cómo se descubren momentos que solamente yo sabía, ¿cierto? O sea, cosas que tú no vas a, o sea, las personas que están ahí realmente no saben porque son personas que tú no conoces que en la vida has visto. Entonces eso me llamó muchísimo la atención y empecé como a buscar, obviamente no tenía conocimiento de nada de esto, ni tampoco conocía las personas que se relacionaban con este tipo de temas, yo soy ingeniera de alimentos de pregrado y, pues, no tenía nada que ver con la salud, pues, con temas de salud, entonces empecé a indagar y llegué a Marianela Vallejo, que es una de las pioneras aquí en Colombia, fue quien que trajo las constelaciones a Colombia en el año 95, estuve hablando con ella, le comenté que estaba muy interesada, mientras, digamos, estaba esa búsqueda, pues empecé a indagar un poco sobre las constelaciones familiares y, bueno, ella tenía una formación que iniciaba justo en ese momento y empecé a formarme con ella. Eso fue, digamos, como el comienzo. Ruth, ¿por qué no les explicamos a nuestros oyentes? Porque quizás no todo el mundo está familiarizado con lo que es una constelación familiar y cómo se realiza ese viaje con esas personas, como dices tú, que no existe ningún vínculo con esas personas y cómo esas personas, de una manera u otra, canalizan esos eventos que solamente tú sabes y que solamente tú tienes información. ¿Por qué no hablamos un poco más y le damos un poquito más de detalle a nuestra audiencia de qué son las constelaciones familiares? Yo aprendí de las constelaciones familiares también muy recientemente y justamente fue en base a la experiencia que han tenido varias de las personas cercanas a mí y amigos míos con respecto a este tipo de terapia que ellos describen como terapias que son totalmente sanadoras, que es lo que te permite a ti justamente sanar esos incidentes o esos patrones emocionales que quedan de tu familia. ¿Por qué no comenzamos por ahí? Ok. Bueno, sí, exactamente. Cuando vamos a un grupo de constelaciones familiares, porque, bueno, existen constelaciones familiares, individuales, organizacionales, pero digamos que en el contexto que yo inicié eran las constelaciones familiares. Entonces, en constelaciones se habla de que todos somos uno, ¿no? Entonces, no somos individuos sino venimos de un sistema y ese sistema, pues, a la larga, si tú empiezas a mirar generación tras generación, pues, todos nos vamos a unir, vamos a ser finalmente uno y cuando tú vas a un grupo de constelaciones familiares no es gratis que llegue una persona y quizás otra no llegue al grupo. Las personas que llegan a ese grupo pues, porque tienen alguna resonancia con el tema que se va a tratar. Las personas que van a acompañar, que van a trabajar en la constelación, así sea yo quien vaya a constelar y estén otras personas ahí, quienes van a servir tienen resonancia con los temas que se van a constelar. Entonces, por eso es que, digamos que la constelación puede fluir. ¿Qué es lo que sucede aquí en una constelación? En una constelación, digamos que están los tres tiempos, tanto el pasado como el presente, como el futuro en un solo momento y en un solo instante. Entonces, ¿qué se hace en la constelación? Se trabaja basado en algún tema, en un tema que lleve la persona a constelar, se trabaja sobre ese tema, se escogen unos representantes que van a trabajar, digamos que sobre lo que se está buscando aquí, ¿cierto? Entonces, hay un tema en específico, se trabaja sobre ese tema en específico y de ahí se eligen los representantes de la situación. Entonces, ¿qué sucede? Como te digo, por resonancia, vas a elegir a la persona. Digamos que vas a trabajar un tema de, no sé, de pareja. Entonces, tú vas a escoger una persona que represente a tu pareja. Por resonancia, esta persona, por la ley del espejo, vas a escoger a alguien con características similares a lo que tiene tu pareja. A esas características similares que son las que tú en este momento estás viendo en tu vida y son las que esa persona te va a reflejar, ¿sí? Tu pareja realmente te refleja síntomas y situaciones que tú no has logrado sanar. Entonces, cuando tú eliges una persona que lo va a representar, viene con características muy, muy, muy similares. Muy similares. Entonces, eliges una persona que te represente a ti, que también viene lo mismo. Entonces, empieza a, digamos, como a ver un movimiento de lo que la persona tiene guardado de aquellas situaciones que no ha logrado, digamos, que sanar. Si hablamos de pareja, vamos a tener situaciones con papá y mamá. Porque el reflejo de la pareja es esas situaciones, esas emociones y todo lo que quedó guardado, de pronto aquellos sentimientos que no lograste expresar con papá y mamá. Como son el primer referente, pues la pareja que tienes te está haciendo despejo de aquello que no ha logrado sanar. Y justamente, tocando esa parte del tema, uno dice, bueno, en muchos casos se ve que realmente uno escoges las parejas en base a un modelo que tuvo de su papá o de su mamá. Y justamente puede ser incluso en base a las carencias que tuvo a su papá o su mamá. En muchos casos es también muy parecido a tu papá y a tu mamá, ¿no? Yo he visto casos de personas que prácticamente pareciera que se casaran con su mamá o con su papá, pero a nivel de características similares, ¿no? Así es. Es exactamente por lo que te estoy diciendo. El primer referente que tenemos de pareja es papá y mamá. Entonces, si tenemos situaciones bien sea o porque nos agradó mucho o porque tenemos alguna situación que fue demasiado fuerte y no la hemos logrado sanar, compensar, entonces lo que hacemos es que elegimos a alguien que venga y nos muestre la misma situación. Si no pudiste por acá lo vas a lograr por este lado y básicamente es eso. Hablando del tema de pareja en constelaciones, digamos que venimos de una pareja, ¿no? En nuestras células están grabadas muchas historias, todas las historias de pareja de nuestros ancestros porque finalmente nacemos de una pareja y cada pareja viene de otra. Entonces, traemos una historia grandísima de muchas situaciones. Entonces, no solamente estamos sanando lo que tenemos pendiente con papá y mamá, sino que también por lealtad, digamos que estamos inmersos en situaciones de otras parejas de nuestro clan. Entonces, de los abuelos, de los tatarabuelos y lo que hacemos en este momento es por esa lealtad solucionar de alguna manera si nos duela esa situación que ellos no pudieron alcanzar en ese momento de su existencia. Claro, porque lo que muchas personas no entienden es que muchas de esas afectaciones también son transgeneracionales. Transgeneracional. Exactamente. De nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, porque obviamente ellos también afectaron a nuestros padres y así sucesivamente se cumple esa cadena, ¿no? Y ahorita lo impresionante es que justamente estamos teniendo acceso a herramientas que nos permiten acortar ese cordón, ¿no? Para ya, en vez de seguir nosotros repitiendo los mismos patrones de nuestras generaciones, de nuestros padres, de nuestras madres, ya nosotros empezar a ser nosotros mismos, ¿no? Sí, así es. O sea, nosotros cargamos muchas historias, así como heredamos el color de ojos, la estatura, el color de la piel, también heredamos todas esas situaciones, todas esas emociones y todos esos conflictos que nuestros accesos no lograron de alguna manera resolver digamos que resolver y la emoción es la que queda, entonces así como pasamos el color de ojos verdes también está la emoción de pronto de la pérdida de pareja, de pronto de la pérdida de un hijo, de aquellas situaciones que no han logrado sanar y eso es lo que viene a nuestra historia. Y tú nombras algo muy interesante que es el tema transgeneracional que se ve, digamos que obviamente es la parte de constelaciones familiares pero que también lo podemos ver en otras circunstancias y en otras especialidades como es la bioreprogramación. Entonces aquí vemos el tema de transgeneracional y de psicogeneología que si tú lo unes digamos que todo viene siendo, se trabaja de diferente manera pero todo viene siendo lo mismo. Tú cargas con muchas historias entonces y adicional en el transgeneracional tú estás en lealtad con una pareja, la abuela que el abuelo lo abandonó pero adicional viene si en este momento te colocan el mismo nombre de la abuela o digamos que en la parte emocional el alma familiar te trae otra vez a las personas para que se están en esta situación que no se han sanado entonces si la abuela nació el 31 de enero o la bisabuela digamos que es la bisabuela que no la alcance a conocer si la bisabuela nació el 31 de enero y yo casualmente nazco el 31 de enero no es casualidad es que el alma familiar me trae a mí a resolver aquellas situaciones que ella no logró sanar entonces adicional me ponen el mismo nombre de la abuela o nazco en la misma fecha entonces todo esto me va como condicionando de alguna manera para que o más bien no es condiciones como si fuera un legado tú no lo resolviste entonces como por una lealtad y por un digamos que por un hecho de creerse uno como con la capacidad de poder sanar y ayudar al otro como a veces papá no puede hacer algo mamá no puede hacer algo yo lo hago por ti entonces más o menos es lo mismo así no lo hayas conocido es lo mismo entonces digamos que el transgeneracional aquí se habla de reparar con la profesión se habla de reparar con el nombre se habla de reparar por fechas fecha de nacimiento fecha de defunción por la concepción digamos que todo viene enlazado a lo mismo y es aquí donde me empieza a mí a interesar muchísimo el tema de bioreprogramación trabajando con el árbol genealógico es así como yo llego a bioreprogramación y justamente te iba a preguntar eso porque fíjate que estuve viendo que tú escogiste las herramientas precisas para todo esto que estás haciendo la parte de la bioreprogramación entonces escogiste también las constelaciones familiares o sea comenzaste como por ejemplo con la parte biológica luego te fuiste a la parte familiar luego incluso tienes utilizas las herramientas como la terapia regresiva reconstructiva que te permite ir atrás a eventos que hayan sido traumáticos que te estén bloqueando el avance en tu vida y luego te vas incluso mucho más atrás porque te vas a lo que son los registros akashicos y a las limpiezas energéticas o sea que tú escogiste tus sete herramientas muy bien para guiar a las personas en este camino de transformación y trascendencia ¿no es así? La bioreprogramación y la bioreprogramación me estabas comentando que pero ¿qué fue lo que te o sea tú empezaste con la parte de las constelaciones familiares y luego le llegaste a la bioreprogramación ¿es cierto? Sí, exactamente yo empecé con constelaciones como te comentabas un rato pero un momento en constelaciones familiares que debíamos de trabajar el árbol genealógico en ese momento como te dije yo era muy nueva en constelaciones entonces en ese momento yo decía bueno adicional a saber quién fue mi abuela o quién fue mi abuelo para qué más me sirve entonces empecé como a indagar en el tema y me encontré con Luz Dariparra que estaba dando una charla era online acerca del árbol genealógico la primera vez que la vi quedé impactada me gustó muchísimo toda la información que transmití y pues la verdad dije no estoy en una formación esta me agrada mucho las dos al tiempo y realmente terminé las dos casi a la paz como te digo o sea la una tenía unas cosas que eran para mí muy importantes y fundamentales pero la otra también me daba la parte científica que era la parte biológica todo el tema como enfermedades y toda esa parte científica que me llamó muchísimo la atención entonces para mí la una fue un complemento de la otra enamorada total y la hice al que pero entonces también ahí cuando estaba haciendo bioreprogramación en Luz Dariparra y se estaba formando en TRR que es terapia regresiva reconstructiva y ella nos comentaba mucho al equipo al grupo que nos estábamos formando con ella de la terapia regresiva reconstructiva entonces una vez terminé bioreprogramación inmediatamente entré a terapia regresiva una cosa ha sido digamos que una cadena es como una cadenita y pues he estado ahí realmente son herramientas que te sirven para lo mismo para sanar la psique de la persona para soltar las emociones y lo que yo he hecho es que con cada una de las formaciones he integrado mi propia terapia entonces no le he dado un nombre por mal pero sí obviamente integro todas las terapias en una sola y pues obviamente con cada herramienta miro y con cada situación de cada paciente cómo abordarlo y cómo trabajar fíjate que tú al comienzo estabas conversando de lo que son las constelaciones individuales luego las constelaciones familiares entonces si vamos en ese orden tú comienzas con una constelación individual ¿cómo realizas una constelación individual? bueno la constelación individual la persona que va a constelar individualmente va a tomar cada una de las posiciones y de los personajes que digamos que van a salir en el proceso de acuerdo a la consulta entonces volviendo al mismo tema que estábamos trabajando un tema de pareja en una constelación grupal pues aquí la misma persona va a de ella misma va a haber un momento en que va a tomar el lugar de pareja va a haber un momento en que va a tomar si la relación que se está dificultando por que no ha podido tomar a sus padres entonces el papel de papá de mamá va saliendo va saliendo pero entonces acá la diferencia es que te llevas puesto toda la información y todas las vivencias de cada uno de los personajes en la constelación grupal la persona que va a constelar es un observador de la situación que está sucediendo en su familia ¿sí? o en la situación que va a resolver acá te llevas a diferencia te llevas puesto todos los personajes para que las personas entiendan un poco a nivel de lo que es la constelación individual la diferencia es que la persona como tal juega el rol juega el papel de papá de mamá o de la persona de la cual quiera sanar mientras que en la constelación familiar se hace en grupo y tú escoges quién va a jugar el rol de la persona que quiera sanar el rol de tu pareja incluso pones a otra persona a jugar tu rol ¿correcto? claro claro sí o sea la persona en la constelación grupal la persona simplemente observa escoge cada uno de los representantes cada una de las personas que va a jugar ese rol como tú lo llamas y ella simplemente observa sí hay momentos en que de pronto entra y participa sí pero son momentos muy puntuales pero en general acá lo que se trata es de observar cuál es la situación cuál es digamos que lo que está vivenciando la familia y por lo cual no logras digamos que tener una buena relación de pareja o no logras tener el dinero que requieres bueno en la situación que tú vayas a constelar y la diferencia con la individual es que tú te apropias de cada uno de estos personajes sientes qué es lo que está develando qué es lo que está sucediendo para que no permita que tú tengas digamos que esta situación de alguna manera balanceada y te sientas cómodo y para que las personas entiendan un poco más porque a lo mejor para muchas de las personas que nos están escuchando a lo mejor es un tema nuevo ¿no? vamos a darle un ejemplo de cómo sería una constelación individual digamos que tú tienes que jugar el rol de estás tratando de sanar por ejemplo un poco el amor propio que a lo mejor no te sentías amado por tu mamá entonces te toca jugar a ti ese rol no ya de tú como la mamá como tratando de explicarle al hijo por qué era que estaba sucediendo eso y así las personas tienen como que ah wow ya entiendo cómo es ¿cómo sería? sí exactamente entonces bueno si tú vas a trabajar el amor propio bueno inicialmente vas a representarte a ti mismo y a mirar a ver qué es lo que está pasando con ese amor por ti ok ahí van a salir ciertas circunstancias van a salir ciertos sentimientos ciertas emociones que pues obviamente van a dar la pauta para mirar a ver con quién estás enlazado y qué es lo que no has logrado sanar entonces digamos que en este momento vas a encontrar la mamá entonces ahora vas a dejas como tu rol de tú como persona y te pones en los zapatos de mamá ya no soy el hijo ni la hija ni nada sino ya tú tomas el rol el papel de tu mamá exactamente entonces tomas el rol de mamá es como si te pusieran los zapatos de esa mamá y al ponerte los zapatos de esa mamá vas a empezar a sentir cuáles son las emociones que ella tiene porque quizás tú estás interpretando que no te quiere pero realmente no es que no te quiera sino que de pronto ella también viene de una situación muy difícil quizás tampoco tuvo una buena relación con su propia mamá y eso es lo que se va sintiendo acá entonces a medida que tú vas ejerciendo los diferentes roles y van saliendo las emociones van saliendo las situaciones vas encontrando un poco más atrás con quien te relacionas entonces vas pasando uno por uno hasta que logras encontrar como ese núcleo traumático y logras poder reconocer qué es lo que estaba sucediendo cuál era la situación y cuando tú lo reconoces lo honras lo aceptas tal cual como fue porque pues digamos que nunca se puede cambiar el pasado lo único que se puede cambiar es la emoción con lo que se vivió la situación entonces cuando tú cambias esa emoción o reconoces a la persona que está excluida que de esto se habla también en las constelaciones de los excluidos entonces cuando tú encuentras ese excluido lo puedes mirar él ya no no va a estar como molestando porque lo único que quiere es que como que aquí estoy míreme si ya me vieron ya no importa y ya me puedo ir y ya puedo estar tranquilo y tú también vas a estar muy bien y para que las personas entiendan no es algo que tú puedes hacer por ti mismo o sea o por ti mismo es algo que tiene que ser un proceso que es guiado y facilitado primero para que por lo menos puedas entender cómo tú puedes canalizar esas emociones de la persona que tú estás asumiendo el papel o el rol para que las personas vayan a pensar bueno me voy a poner ahorita los zapatos de mi mamá y voy a tratar de sanar no mira en TRR hay algo que me gusta mucho y digamos que aquí lo que se habla es que cuando tú vas a hacer una terapia pues tú no te la vas a poder hacer tú mismo exacto porque es que si yo voy por este camino y voy tranquila bien pero si voy por este camino y veo que aquí hay un poquitico de dolor pues sencillo yo no mido el dolor y sigo para el otro lado entonces el terapeuta de que se encarga de mira acá te va a doler 10 minutos te va a doler media hora pero vas a soltar vas a sanar y vas a salir feliz entonces la terapia realmente necesita que alguien más te la pueda ayudar o sea te pueda acompañar a hacer la terapia ¿sí? como terapeutas digamos que nosotros lo que hacemos es que nos estamos constantemente haciendo terapias con otras personas porque pues realmente es esto o sea realmente tú no puedes ver así tengas la teoría así tengas los conocimientos tú no te vas a poder ayudar tú mismo necesitas de alguien más que te haga ver ese pedacito y sanar justamente y ahora lo que son las constelaciones familiares la diferencia en las constelaciones familiares es que no eres tú jugando el rol sino ya tú lo haces en un grupo en un grupo un grupo de personas y ahí tú escoges quién va a ser el papá o quién va a ser la mamá y quién te va a jugar el rol a ti y ahí lo interesante de todo esto para que las personas entiendan es que esas personas empiezan a hablar del tema que tú estás tratando de sanar sin conocerte a ti sin saber porque como dices tú es la persona que resuena en ese momento y a través de la ley del espejo tú escoges a alguien que es muy similar a ti y es muy interesante lo que tú puedes llegar a ver lo que puedes llegar a descubrir de estas dos personas interactuando sin conocerte y sin saber cuál fue la raíz de tu problema o la raíz de tu patrón emocional sí, exactamente entonces digamos que por ejemplo en una constelación hay una persona que, una mujer que es muy linda que es muy inteligente que es una muy buena profesional pero no tiene una relación de pareja constante quizás llegan varias personas pero así como llegan se van o simplemente nadie la voltea a mirar así sea la mujer más linda del mundo entonces digamos que esa persona va a constelar y dice bueno, no sé en mis otras áreas estoy perfecto pero qué pasa en el área afectiva qué pasa con el amor y resulta que cuando se empieza a hacer la constelación digamos que empieza a hablar la constelación y cuando se da cuenta lo que sucedió quizás es que su papá antes de tener la relación con la mamá de esta persona tuvo otra relación y quizás de pronto dejó plantada a esa mujer en el altar entonces digamos que las emociones que no debieron ser bonitas a esa persona que dejan plantadas en el altar todas esas emociones quedan grabadas en ese alma familiar ¿sí? entonces fue papá el que dejó plantado a alguien pero ¿quién está en resonancia con ese alguien que quedó plantado en el altar? su hija entonces como están en lealtad entonces no consigo pareja porque probablemente me van a abandonar probablemente me van a dejar en el altar ¿sí? entonces ahí es donde empieza como a moverse la constelación y cuando tú puedes ver eso simplemente reconoces el dolor de esta mujer que fue plantada pues quizás la hija ya esto no es mío esta era una relación entre ustedes dos yo simplemente observo me doy la vuelta me tomo mi lugar y quizás ya puede venir la pareja adecuada para mí porque ya no estoy en la altar con nadie gracias mamá gracias esta carga emocional no es mía esta es toda tuya te la entrego con muchísimo amor y ahora es la oportunidad de empezar a vivir mi vida bajo intérprete los honro los amo pero entrego esto que no me pertenece y que quizás me ha pesado mucho esta carga la devuelvo con amor que eso es lo interesante de esto Ruth de verdad que a mí me sorprende que a veces las personas realmente no ven la importancia que tiene poder sanar esas cosas que nos pueden estar afectando de nuestros padres de nuestros abuelos de nuestras generaciones anteriores esas cosas que pueden estar allí que nosotros no nos damos cuenta que pueden estar afectando nuestras vidas yo hablo en otros podcasts he hablado de cómo justamente esos patrones emocionales o esos patrones de comportamiento de nuestros padres pueden ir afectando nuestro futuro y así mismo cómo afecta nuestro futuro cuando nosotros tengamos hijos el futuro de nuestros hijos y el de los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente yo conozco una amiga que el patrón que se repetía siempre en su familia era que la mamá conocía a alguien ese alguien la abandonaba y a la mamá siempre nacía una niña increíblemente siempre nacía una niña y la niña luego le tocaba cuidar de la mamá porque la mamá desarrollaba ciertas enfermedades en el camino lo impresionante de esto es que cuando yo conocí a esta persona y vi el patrón con la mamá y ella yo vi que la mamá de ella tuvo el mismo patrón con la abuela y la abuela con la bisabuela y fue un patrón que se iba repitiendo por generaciones es increíble que tú dices ¿cómo sucede de que la mamá consigue a alguien ese alguien abandona a la mamá ¿verdad? y luego de esa relación siempre nace una niña que no tiene buena relación con el padre y le queda la responsabilidad a la hija en ese momento de cuidar siempre a la mamá y se va repitiendo generación tras generación y esas personas no han podido tener una vida de pareja normal porque obviamente el compromiso que han visto de sus generaciones es tan grande que la lealtad va muchísimo más grande a cuidar a la mamá a desarrollar una vida de pareja y por eso es lo que los lleva también a perder a sus parejas ¿no? interesante claro sí así es o sea se van pasando los patrones son como unos patrones de supervivencia y como hay una emoción tan fuerte entonces lo que sucede es que sin quererlo porque obviamente las personas no quieren eso inconscientemente se va repitiendo el patrón se va repitiendo entonces digamos que en cierta manera es como yo no tengo pareja y voy a tener una hija que también cuide de mí para poder pertenecer y para poder estar en lealtad contigo mamá contigo abuela contigo bisabuela ¿sí? entonces acá digamos que cuando hablamos de constelaciones miramos dónde dónde se generó ese dolor ¿cierto? y lo que hacemos es que vamos a honrar la historia de esa persona ¿sí? como tú decías hace un rato o sea esto no me pertenece esto no es mío lo honro entiendo tu dolor lo comprendo pero entrego porque realmente ya no me pertenece si lo hablamos digamos a nivel de terapia regresiva reconstructiva miramos un poco más allá un poco más allá de esta existencia dónde está el núcleo traumático de ese dolor dónde está ese núcleo traumático que claramente si lo estamos viendo acá en una bisabuela pues estaría en esa bisabuela ¿cierto? estaría más allá de mi propio ser y lo que se hace en terapia regresiva reconstructiva es ir hasta ese lugar encontrar digamos ese núcleo traumático para poder desprenderlo comprender que fue esta persona fue esta bisabuela que no soy yo y cortar como ese hilo rojo como cortar ese lazo invisible que me une a ella honrar obviamente también su historia pero tomar la mía y tomar mis propias decisiones tomar mi propia vida para poder tener esa pareja o esa vida que estoy deseando de pareja ¿verdad? y desde ese momento entonces empezar a vivir tu vida bajo tus propios términos que es increíble y por eso es que yo te decía que tú habías escogido las herramientas de una manera totalmente perfecta porque cada una una herramienta se complementa con la otra porque yo a través de las constelaciones familiares puedo identificar y puedo sacar algunas cosas pero si quiero ir más a profundidad me voy con la terapia regresiva reconstructiva de hecho lo trabajo a tú justamente para las personas que no entienden es lo que muchas personas conocen como regresiones donde tú a través de un facilitador o un guía así como tú realmente vuelves a tu pasado a ciertas áreas de tu pasado y vives ese momento como dices tú accedes a esos archivos lo ves desde otro punto de vista y desde ese momento identificas que es algo que te ha estado aquí trancando en tu vida o ha sido un bloqueo para ti y tú rompes ese bloqueo y desde ese momento puedes sanar y continuar tu vida sin ese bloqueo emocional así es entonces mira por ejemplo aquí hablando del patrón cuando tú dices que la hija termina cuidando a la mamá entonces desde el proyecto sentido que también es algo muy interesante en este tema los padres nos dan a nosotros unos proyectos en el momento que nos están concibiendo entonces por ejemplo uno de los proyectos es ser bastón para la vejez y este ser bastón para la vejez es que quizás de pronto como ha venido transgeneracionalmente pasando quizás en el inconsciente de la mamá o del papá bueno en este caso que estábamos hablando de mamá está grabado voy a ser un hijo para que cuando yo esté adulto muy adulto me cuide ahí está el proyecto de bastón para la vejez entonces cuando uno trabaja ese proyecto y va a la concepción se da cuenta realmente qué estaba sintiendo papá y mamá cuáles eran sus falencias cuáles eran las emociones que digamos que tenían aquí sin resolver o quizás cuáles eran los proyectos que tenían en ese momento entonces todo lo que ellos estaban sintiendo y viviendo nueve meses antes y obviamente si hablamos del transgeneracional toda la información que ya tenían es pasada al hijo y este hijo le da un sentido entonces pueda que si se tome el patrón de ser bastón para la vejez como también pueda ser una personita que dice a los 18 años me voy fuera del país y me voy a vivir a otro lado el opuesto entonces aquí se unen todas estas terapias y es la parte que a mí me parece más enriquecedora y más interesante claro quizás lo interesante de todo esto es que esto de bastón para la vejez es algo que estuvo muy presente en nuestra cultura y me refiero a nuestra cultura en general como hispanos porque realmente si nosotros vemos a otras generaciones los padres tenían hijos para que los hijos cuidaran de los padres y siempre se volvió como esa tradición donde muchos padres tenían varios hijos para que muchos para que esos hijos después se encargaran de ellos y así se iban repitiendo esos patrones generación tras generación yo pienso que fue recientemente que nosotros hemos podido romper ese patrón y estamos viendo hoy en día toda una nueva generación de personas que están saliendo a valerse por sus propios medios y están más bien dejando una legacía para sus hijos más allá de dejarles una carga financiera y una carga emocional porque justamente lo que muchas personas no entienden es que esos patrones de tus padres te sirven para dos cosas uno para que los repitas lamentablemente si decides que por la misma ruta o dos para que te des cuenta que no es el camino y tomes otro camino totalmente diferente exactamente y entonces está libre al perdido y ahí es donde decidimos o lo tomamos o simplemente hacemos totalmente lo opuesto ¿verdad? aquí por ejemplo también podemos ver el tema de que ahorita muchas parejas no quieren tener hijos entonces puede ser una parte por esa libertad como también puede ser que en el inconsciente familiar hayan habido pérdidas pérdidas ¿de qué? de una madre o sea de alguna abuela que estuvo embarazada perdón que estuvo embarazada y de pronto al dar a luz murió y quedó ese bebé entonces en el inconsciente de las personas queda dar a luz puede generar la muerte puede ser peligro de muerte entonces mejor no me embarazo o mejor no embarazo a una mujer para que no vaya a morir como pasó con algún ancestro o por ejemplo murió un niño muy pequeño entonces para evitar el dolor de este bebé que muere muy pequeño mejor yo no me embarazo y esto está en el inconsciente de los dos volvemos a hablar del tema de pareja no es casualidad que se encuentre una pareja que no pueda tener hijos en el hombre está grabada alguna situación y en la mujer otra situación y pues obviamente no puede tener hijos porque tiene una enfermedad en el útero o de pronto los estomatozoides no son los más adecuados no es gratis o sea realmente esas enfermedades no son gratis están grabadas emocionalmente y simplemente son como la consecuencia para que esta parejita no tenga los hijos que realmente el inconsciente le dice no tengo definitivamente y justamente esto que estamos hablando acá nosotros espero que les sirva muchísimo a las personas que nos están escuchando y se sientan identificados para que se den cuenta el impacto que pueden llegar a tener estos patrones emocionales en nuestras vidas si nosotros no los curamos si nosotros no los identificamos no los sanamos y los cortamos de raíz porque ahora si vamos un poquito volvemos a la parte de la bioreprogramación que ahí en la bioreprogramación es cuando tú puedes identificar cuáles son esas cosas que están causando ciertas enfermedades ahí es donde tú profundizas un poco más a nivel biológico de la persona que le puede estar causando cierta enfermedad sabes que eso también viene de los patrones familiares y todas estas cosas de las herencias yo que estoy en el área de nutrición a veces me da risa y bueno y escucho con bastante atención cuando una persona dice no porque mi mamá o mi abuelo no sé qué tuvo cáncer entonces yo tengo las células cancerígenas entre mí bueno todo el mundo tiene las células cancerígenas entonces lo que yo les explico a las personas y lo que yo les comparto a las personas que a veces la enfermedad no es lo que es hereditario lo que es hereditario son las circunstancias que te llevan a la enfermedad ok son las emociones exactamente las emociones que están allí reprimidas que están guardadas que no pudieron ser expresadas de una manera adecuada cuando sucedió la situación es esa emoción entonces es lo mismo que hablábamos hace un ratito así como heredamos el color de los ojos verdes heredamos la emoción entonces si hay alguna emoción que me está afectando y que me está produciendo el cáncer y que no lo logramos digamos que sanar transgeneracionalmente o si fue mío realmente en esta existencia si no lo logramos sanar pues es algo que se va a repetir son patrones que van a estar en repetición para las nuevas generaciones exactamente y como tú a través para que las personas que nos están escuchando a través de la bioreprogramación ayudas a esas personas porque ya la bioreprogramación ya es una terapia un poco más individual como tú ayudas como facilitas a esas personas a que puedan identificar esas emociones que les pueden estar causando ciertas enfermedades como encontrar ese origen y sanarlo como tú les facilitas a ellos ese camino con la bioreprogramación se trabaja pues digamos que descodificando descodificando ¿qué me quiere decir la enfermedad? entonces hay que mirar la particularidad de aquella enfermedad se mira la lateralidad no es igual si es un cáncer de mama derecha que si es un cáncer de mama izquierda entonces todo eso se mira digamos que esta es la parte teórica ¿cierto? o sea miramos como toda esa parte de descodificar desde la parte teórica pero realmente lo que se hace tanto con bioreprogramación como con terapia regresiva reconstructiva es trabajar con la persona porque no es digamos la misma situación para una que para la otra lo que para mí es blanco de pronto para ti es un crema entonces realmente lo que se hace es que se hace una terapia individual con la persona para ir a ese núcleo traumático como hablábamos hace un rato ¿qué puede ser un núcleo traumático? puede ser que la personita no se sintió amada no se sintió bienvenida cuando fue concebida cuando la mamá estaba en gestación porque todo lo que la mamá sintió durante el proceso de gestación todo lo guarda la personita entonces si no se sintió bien recibida pues obviamente va a generar algunas situaciones algunas enfermedades entonces lo que se hace en la terapia es trabajar con el conflicto que viene la persona ¿cierto? con esa situación pero basada en esa situación nos vamos atrás en la vida de la persona como lo dices tú y miramos qué fue lo que lo originó entonces se mira realmente cuál es el patrón de supervivencia que la persona obtuvo en ese momento para sobrevivir porque realmente todos estamos acá sobreviviendo entonces se mira cuál fue ese patrón de supervivencia y luego con la conciencia del adulto con lo que ha trabajado con lo que ha vivido con lo que es hoy en día se le dan los recursos o la misma persona no es que el terapeuta lo haga sino es la misma persona tiene los recursos para ir allá y entonces a entregarle a ese bebé o a ese niño que sufrió la situación y ya ahí es donde se hace una reconstrucción que la reconstrucción es la que te permite generar nuevos patrones de vivencia con nuevas conexiones neuronales entonces la conexión neuronal siempre he ido por este camino ¿cierto? y esto es lo que yo siempre he hecho pero cuando yo hago un cambio entonces me hago una apertura a otro tipo de conexiones que son las que me van a generar un patrón de vivencia con el cual yo voy a estar más acorde y con el cual voy a estar más feliz entonces ahí es donde la enfermedad deja de como mostrarse por decirlo de alguna manera porque ya encontró cómo sanar esa emoción esa situación y es como si ya me pillaron ya esto era lo que estaba sucediendo ya me pillaron ya la situación se sanó entonces ya no voy a tener que estar ahí reproduciendo estas células cancerígenas por hablar del cáncer ah ya identificaste lo que te estaba justamente generando esa situación entonces ya no hay necesidad de que se siga repitiendo ya no hay necesidad de que se siga repitiendo obviamente si como te digo son nuevas conexiones neuronales es una nueva reconstrucción obviamente hay un trabajo del adulto porque no solamente se trata de ver observar reconocer dar los recursos sino que de aquí en adelante qué es lo que yo voy a hacer ¿cierto? voy a seguir haciendo más de lo mismo o decido hacer otras actividades diferentes entonces es un trabajo digamos que no solamente que se queda a nivel de la terapia del momento en que se hace la sanación terapéutica sino que son nuevos patrones que la persona va a adoptar en su nueva vida ¿saben qué es interesante? porque muchas muchas personas realmente de nuevo no le dan la suficiente importancia a lo que puede estar pasando sobre todo las mujeres embarazadas ¿no? cómo pueden sus emociones afectar al niño incluso antes de nacer porque no se trata solamente de las cosas que tú les puedas decir a tus hijos o las experiencias buenas o malas que le hagan vivir a tus hijos eso comienza desde el vientre con todas esas emociones que tú estás sintiendo ¿no? un ejemplo claro en mi caso bueno mi mamá y mi papá realmente ellos comenzaron muy jóvenes ¿ok? entonces obviamente mi papá biológico realmente no él no quería comprometerse con una familia entonces en el momento en que mi hermana quedó de mi mamá quedó embarazada de mi hermana mayor y luego quedó embarazada de mí obviamente mi papá biológico no se lo podría no se lo podía creer y eso en este momento yo lo entiendo de esa manera y obviamente nos negó y por un lado nos negó y por otro lado abandonó a mi mamá entonces imagínate todas las las programaciones que nosotros recibimos en el vientre mientras estaba pasando esa situación y obviamente mi hermana y yo estamos en el desarrollo en el mundo del desarrollo personal nos tomó no terapia pero mucho desarrollo personal mucha bioreprogramación justamente para entender cómo esas emociones nos afectaron a nosotros en el vientre y cómo nos estaban bloqueando ciertas áreas de nuestras vidas y en el momento en que nosotros fuimos capaces de identificar eso y realmente entenderlo desde el punto de vista de mi mamá desde el punto de vista de mi papá biológico entender qué era lo que estaba pasando en esa situación y soltarlo y decirle mira estas emociones y todas estas situaciones de ustedes no es de nosotros no nos pertenece justamente mi hermana mayor que ya es mamá ella no le pasó eso a sus hijos yo todavía no tengo hijos pero yo pude soltar y sanar muchísimas otras cosas ¿no? claro y de hecho mira ahorita que me dices estás comunicando quizás eso que tu papá no quiso comunicar que los quiso negar en el momento pues obviamente era su situación era las circunstancias que él estaba viviendo como joven como me estás diciendo me lo imagino adolescente entonces esa situación no era fácil para él en ese momento pero claro lo que tú pudiste comprender es me están negando me están callando entonces ahora yo transmito información de otra manera que quizás es lo que estás haciendo en algún momento conmigo entrevistas y comunicas y transmites toda esa información que de pronto se negó en ese momento sí y lo que tú dices de verdad es muy muy interesante sobre todo para las personas que están pensando en ser mamás en ser papás es muy interesante porque como te digo cuando uno hace terapias de renacimiento de volver a nacer bueno como lo quieras llamar realmente uno se da cuenta que la persona sí siente o sea desde el momento está grabada desde el momento de la concepción están grabadas esas emociones o sea si el papá quería de pronto estudiar irse fuera del país irse lejos y de pronto resulta que no la novia quedó embarazada y le tocó ponerse a trabajar claro esto queda grabado ahí en esa personita y todo lo que la mamá siente y vive durante el embarazo si está acompañada de su esposo si siente que económicamente está bien si se siente amada si se siente respetada todo eso va pasando al bebé por lo contrario si de pronto siente que no tiene para comer que no va a poder lograr salir adelante con este bebé si se siente abandonada por el papá todo eso lo siente el bebé y de una u otra manera cuando él empieza a crecer lo empieza a demostrar entonces puede ser que o tenga miedo de salir o tenga que esconderse tenga que vivir así como como agachadito o por el contrario sea una persona que sea muy fuerte muy no sé con ganas de salir con ganas de vivir con ganas de pronto ayudar a la mamá porque ¿por qué? por las situaciones que él entendió y comprendió cuando estaba en dientes eso es para que las personas entiendan más o menos el nivel de impacto que pueden tener estas cosas es por sí un estudio muy interesante que se hizo en plantas imagínate si esto tiene un efecto en plantas yo no imagino a nosotros como seres humanos donde ellos tuvieron a unas personas cuidando unas plantas y esas plantas le decían todas palabras bonitas todos los días las pegaban con mucho amor que no sé qué y a las otras plantas lo que hacían era que las insultaban o se ponían frente de ellas como con emociones de rabia de molestia y como una de las plantas que era la que estaba recibiendo las palabras bonitas y el amor como esa planta crecía y florecía muchísimo más bonita y como del otro lado la planta realmente se iba consumiendo al punto que moría imagínate el impacto que eso tiene a nivel de nuestras emociones en nuestras vidas a nivel de la vida imagínate un niño que es bien recibido que desde el vientre siente la emoción de su mamá que está organizando el cuarto con el papá que van y compran sus boquitas otro que sencillamente tienen que esconderlo y que no se nota y de pronto me pago y de pronto sí obviamente todo eso impacta ahora cuando nace o sea el momento del nacimiento también impacta para toda la vida y es en el momento es como el debut que tiene frente a la vida la persona entonces así mismo va a ser cuando vaya a querer salir a trabajar eso mismo que vivió en el nacimiento lo va a volver a vivir cuando va a salir de su casa entonces digamos que todas esas emociones y todos esos sentimientos son de repetición después automática lo grabamos cuando somos bebés pero de adultos realmente estamos repitiendo creemos que nosotros tomamos las decisiones pero realmente las tomamos desde ese niño herido desde ese niño angustiado desde ahí se toman las decisiones volviendo a lo que tú decías de la plantica si el niño ya digamos que le empiezan a decir que niño tan bonito que va al colegio como hace bien las tareas todas las cosas que le puedan estar consintiendo amando pues obviamente así va a ser la personalidad de este bebé pero si por el contrario le pegan por todo de pronto va de casa en casa como la papa caliente que dicen entonces lo cuida tú lo cuida tú obviamente esa persona siente todo eso y esto se va a ver reflejado en el adulto y para cerrar Ruth este episodio sabes que de nuevo vuelvo a repetir que me parece bien interesante cómo escogiste las herramientas porque vas con la bioreprogramación luego las constelaciones individuales los familiares luego vas a la terapia regresiva reconstructiva y haces también la parte de los registros akashicos muchas personas realmente no conocen ni siquiera qué son los registros akashicos pero lo interesante de los registros akashicos es que luego en cierta manera que has podido sanar muchas de esas cosas son los que te permiten a ti de una manera o otra entender ese propósito de alma que tú tienes en esta vida háblanos un poco más de eso sí realmente los registros akashicos son como el libro de la vida es como una conexión superior que tú tienes donde puedes eso sí la puedes comunicar tú mismo tú mismo puedes hacer esa lectura de los registros o te lo puede hacer otra persona y es realmente es una conexión es realmente como como si tú cogieras el teléfono y hablaras directamente con Dios con el universo como tú lo quieras llamar realmente es una conexión contigo misma con tu ser superior y es donde está toda la información de tu propósito de hacia dónde vas de cuál es cuál es la misión que tienes entonces realmente es un trabajo muy bonito que sí se debe hacer desde una posición ya más sana más limpia obviamente si tú tienes muchos enredos emocionales pues vas a ver la vida gris pero cuando ya realmente has avanzado has transitado ciertas circunstancias entonces cuando haces una lectura de registros vas a encontrar información muy hermosa así es esa parte me parece también súper bonita anteriormente cuando a mí me hablaban de los registros akashicos es una persona que me imagino todo entonces yo me imaginaba era como un archivador gigante donde una persona abría una gaveta así gigante entonces buscaba la carpeta Alfredo entonces abría la carpeta y entonces buscaba toda mi información y es justamente eso luego que a mí me hicieron un registro akashico que yo entendí que es exactamente eso que tú que tú dices es una comunicación con ese yo superior ya a un nivel un poco más avanzado para las personas que crean en el universo y este tipo de cosas y este tipo de energías yo soy lo que piensa que el destino no existe como te lo describen que hay alguien allá arriba con un libro que dice bueno Ruth va a trabajar en terapia regresiva constructiva y constelaciones familiares y se va a casar con Pedro y va a tener tres hijos o sea no sino yo lo veo más del punto de vista que nosotros antes de venir a vivir esta vida nosotros decidimos como cuando vamos a la universidad ok quiero estudiar ingeniería pero entonces de repente dentro de la carrera resulta que en vez de ingeniería me provocó estudiar arquitectura y cambié y teníamos como ese libre alberedrío o sea nosotros venimos como con una referencia de lo que queremos hacer de lo que queremos sanar de lo que queremos vivir pero obviamente ya estando aquí las sustancias pueden llegar a cambiar pero lo que sí está claro son las situaciones en las cuales nosotros nos queremos nos queremos colocar exactamente así es cuando tomamos la decisión de venir a este plano nos entregan como si fuera un mapa de ruta ¿no? entonces este es el mapa de ruta a los 20 años te vas a encontrar con tal persona a los 30 vas a encontrarte con esto vas a tener tantos hijos vas a vivir desde el amor vas a entender que es el amor entonces muy seguramente vas a escoger un papá y una mamá que no son los más amorosos entonces todo eso lo escogemos y todo eso es lo que venimos a transitar tú lo dices de una manera que me gusta mucho y es como matricularse unos nos matriculamos para estudiar ingeniería otros nos matriculamos para estudiar derecho otros comunicación y cada uno tenemos ese plan de ruta donde venimos a trabajar donde venimos a caminar y aprender de acuerdo a las experiencias de cada uno obviamente si hay situaciones en que tenemos un camino y tomo la opción A o tomo la opción Y aquí ya lo decidimos pero realmente todos venimos como con un propósito con una misión para nuestra alma para nuestro ser y los registros akashicos son los que te permiten conectarte un poquito más con ese propósito así es Ruth este episodio ha sido bien interesante unas últimas palabras y le quieras decir a nuestra audiencia antes de despedirte bueno pues me encanta me encanta haber estado acá me encanta haber podido hablar un poquito de cada una de las herramientas como te digo o sea esto ha sido como un compendio de varias herramientas y de varias ciencias que en este momento estoy trabajando y estoy entregando para primero para sanarme a mí porque realmente cuando uno escoge este camino como terapeuta el primero que se tiene que sanar es uno y cuando empieza uno a trabajar en cada una de las circunstancias realmente quien está trabajando es uno como persona pero después de esto es muy rico haber probado el arroz con leche y saber a qué sabe el arroz con leche para poder darle la prueba a otro y decirle esto sabe de tal manera que rico que también lo puedas probar entonces esta es una invitación para que todos indaguen un poquito como siempre lo digo todos tenemos algo que sanar todos tenemos algo que de pronto no nos haya gustado que de pronto incómodo y qué rico poder entrar indagar en nosotros mismos desde adentro poder crear como este mundo invisible para que se pueda proyectar en lo mismo entonces es una invitación para que entre cada uno en nuestro mundo invisible qué bonito qué bonito Ruth de verdad que muchísimas gracias y para ustedes nuestros queridos oyentes la verdad que es un placer como siempre traerles a estas mentes mágicas y maestras que vienen siempre a enseñarnos algo diferente como es costumbre recuerden que en nuestra página web progresandoando.progrebo.com ahí van a tener acceso a un área de membresía exclusiva para todos nuestros oyentes donde todavía no hemos hablado con Ruth pero vamos a ver que podemos conseguir un recurso de parte de Ruth para poder regalarles a ustedes dentro de esta membresía para que ustedes puedan acceder y profundizar en alguno de estos temas que hemos estado conversando así que Ruth de verdad que muchísimas gracias y muchísimas bendiciones muchas gracias a ti Alfred muchas gracias al equipo y bueno hasta una próxima oportunidad y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes del 20our de la segunda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!